¿Qué pasa con el alcalde? ¿Qué pasa con los machos? Eso hay que hacer repartimiento ahí también. Ya se lo dije al alcalde, el alcalde dice que no hay problema, que eso los arregla es. Y la rampa, yo miro la instalación, la miro bien. Luego también lo que miro mal es que esto lo hicieron que había que hacer una puerta para limpiarse con una pala. Y la nave un poquito baja porque tiene calor devastado en ti. Porque esto con las puertas cerradas, ya he ganado aquí dentro, hay que saber quién aguanta aquí en mediodía. ¿Tendría que haber sido más alta entonces? Porque las cabras duermen fuera. Las cabras aquí dentro no entran, si no está lloviendo no entra una cabra aquí dentro, porque duermen ahí fuera. Y yo no le veo, yo la verdad la veo bien y la veo bien esto. Y el problema es eso, que ya esto lo dije al alcalde, el alcalde dice que eso ya se retoca, se retoca la cocinita que hay que taparla, porque si está usted haciendo un café y está lleno de pelos de cabra, hay que taparla por encima. Y yo no veo más nada más que las naves, las veo bien. Las naves están buenas y hermosas. Lo único que tiene es eso, que para limpiarla, tiene que tener una puerta larga, para que entre una pala y limpie esto aquí. Y el repartimiento. ¿Y lo contentos en general? Hombre, nosotros estamos contentos en general, poniendo unas cosillas que faltan aquí, pues se puede traer el ganado, porque todavía traer el ganado para aquí, es matarlo total. Si no tienden la rampa aquella, traer el ganado aquí es matarlo total. Y pero las instalaciones están bien. Y un poquito pegadas, que a lo mejor, si hay una enfermedad, pues se pega de una a otra. Es lo que miro yo, lo demás, bien está, porque el campo tiene, esto tiene campo para las caras, está bien. Y vamos a ver si se va arreglando todo. ¿Cuántas camisas tiene usted? Yo tengo, pero son mías y de un hijo mío. Estamos juntos, ¿no? Unas 600 por allá. Pero claro, son de mis hijos y de mí. Estamos juntos porque el corral es mío, el que tengo allá. Pero, como mi hijo no tenía corral, pues los pusimos juntos allí. Unas 600 por allá. Me parece bastante bien. Lo que pasa es que me parece bastante bien, siempre y cuando que las quitaran todas del pueblo, pero se quitan una y otra se queda. Entonces, ahí es donde está el problema. Yo mismo ahora mismo tengo, entre ovejas y cabras, hay unas 170, que son las más que han prejudicado, no estos ganas holandes, desde el año 91 que yo padeciendo sacrificio en mis propias carnes, con juicio, con esto, con lo otro, con todos los vecinos. Es una cosa increíble. Pero yo me he buscado mi forma y lo he ido haciendo en un sitio de paledes, porque no me lo he hecho de otra manera, y ya las he ido sacando poco a poco, quizás en esta semana ya terminan todas de salir de mi casa, pero me parece muy bien que lo hagan, porque hasta mi hijo me perjudica en mi casa. No que diga el vecino ni diga tal, sino hasta mi hijo me perjudica. Pero claro, el ayuntamiento no puede tener para todos. Lo que tenemos que hacer, los ganaderos también, por nuestro granito de arena, no ame, ame, no. Un padre no tiene para todos los hijos, sino un poquito. Pero yo veo las instalaciones que están muy bien, y esperemos que continúen. Aquí ya está cubierto, ya sea que aquí ya vienen tres ganados, aquí no vienen más. Y después manajitas de 20, de 10, de 15, tal. O sea, el ganado que no quede claro es que el ganado del pueblo salió. Salió el más perjudicado, pero los ganados del pueblo no han salido. Pues la única opción que puedo hacer es el alcalde si consigue un hombre en otra parte, pero el alcalde, o sea, que el ayuntamiento, tal y como están las cosas, no puede estar comprando. Eso está claro. Porque no, pues, de la situación que tiene, imagínate para estar comprando terreno. Y si vas a comprar el manajito, ¿cómo te pueden pedir? Entonces, mucho hizo con hacer esto. Quitar la fuerza del ganado más grande de la vida, donde más perjudica. Pero eso, que el ganado del pueblo no sale todo. Yo ahora mismo, si a mí me he hecho una mano, que es lo único que le pido, de que pueda ponerme el agua, que es lo más interesante. Y luego, si me quieren dejar un par de planchas para poner el abrigo de los animales, pero las mías salen, quizás salgan antes que las que están quitando ahora. Ahí faltará más que las caras sacarlas para atrás, que quizás los días de esta semana, ya salen de mi casa, y ya. Pero eso, lo tengo claro, que a mí el ayuntamiento no me ha hecho nada, lo he ido haciendo yo, con penes y sacrificios, y lo he hecho de parés porque no me lo voy a hacer de otra manera. Pero eso, pero ya te digo, o sea, que esto lo ha hecho una cosa muy bien, y está muy bien organizado siempre y cuando que lo cuiden. Y miren las cosas, o sea, están, las instalaciones están perfectas. Tendrá a alguno que no le gusta, pero a nadie le puede decir que no le guste porque, tal y como tienen ellos las de ellos, o sea, tenemos las nuestras. Mirar esto es un lujo. ¿Sabes qué? ¿Para qué decimos no? Esto no podemos pedir explicación ninguna. Porque a donde estamos nosotros, trabajando con los animales, y a donde venimos, es como el que va a un hotel cien estrellas. Y dándole muchas gracias al alcalde por otros anteriormente, que desde el año 91 se lleva padeciendo esta historia. No se ha llegado a ningún recurso, sino sí el otro y todo, y sin embargo este hombre ha llegado, por lo menos. Que lo hayan hecho los demás, que lo hayan hecho los demás, por lo menos él lo hizo en los pocos meses que lleva, lo ha puesto en marcha. ¿Y hay que felicitarlo? Lo primero es enseñarle a los ganaderos la realidad de la infraestructura. Es lógico que siempre habrán unos requisitos que habrá que mejorar, como el tema de una rampa de acceso a la lechería, o sea, a la sala ordeñadora, perdona. Y bueno, una rampa de acceso que se va a subsanar. El tema de poner unas placas en los techos también, tanto de la cocina como el baño, pues es razonable y habrá que hacerlo, que tampoco estamos hablando de una inversión mayor. Pero hoy yo creo que es un día importante para decir que por fin la infraestructura está totalmente terminada. Yo creo que es necesario ya definir las condiciones del uso para no más allá de un mes después de este pliego administrativo, ir ya a tener una reunión con los ganaderos, eximir también cada uno de los corrales cuál sería su adjudicatario, y a partir de ahí sacar las cabras del pueblo, que es el primer objetivo de este grupo de gobierno. Yo fecha no doy porque seguramente mentiría. Yo no quiero engañar a la ciudadanía del pueblo de Sol, lo que sí les digo es que este grupo de gobierno ha hecho todo lo posible, que esté en nuestras manos para erradicar el problema que tiene el núcleo poblacional. Hoy es un fiel ejemplo de esto, espero y deseo que el pliego estará lo antes posible. A mí me han dicho dos semanas, yo digo un mes. Y a partir de ahí pues ya sentar a los ganaderos, determinar cada corral a cada uno de los ganaderos, y sacar las cabras del pueblo, que es lo que todos queremos.